¡Suscríbete! ¿Qué está pasando? Nada, lo que pasa es que extraño a mi mamita Mi sueño es que regrese El mío también ¿Tu mamita también se murió? No, pero estoy en Estados Unidos limpiando casas Pero no es lo mismo, pues... Pero piensa que ahora tu mamá ha trascendido a otro plano ¿A cuál? ¿A otro? ¿A cuál? Ay, no sé, no me sé esa parte del libro, no me acuerdo Pero ahora está en paz Y está iluminando nuestras vidas, Alonso Eso es recontra cierto, Alucina Calma, tranquilo, tranquilo ¿Quieres agua? No, no tengo agua Ya sé ¿Una marmelada? ¿Una marmelada? ¿Es de fresa? Sí, de fresa Toma La extraño mucho, Alucina Perdón, ¿no te oí? ¿Qué dijiste? Ay, que le extraño mucho Ya, ya sabía, de fresa Es un listo Y ya sabía, ya sabía Te oí ¡Gracias!